no tengo nada que ver con su imaginario golpe de estado miranda respondió a petro esta semana se supo que la representante se haya declarado impedida en la investigación que adelanta la comisión de acusación a investigación de la cámara sobre la campaña petro la representante catherine miranda de la alianza verde respondió al presidente gustavo petro después de varias pullas que éste lanzó contra la congresista por la investigación que se adelanta la comisión de acusación e investigación de la cámara sobre la campaña petro miranda se declaró impedida para participar en esta indagación argumentando que había participado en la organización el mandatario había señalado la congresista de buscar darle mayorías a la oposición en una votación que llevaría en términos del presidente a un golpe de estado en su contra según él el objetivo sería derribar el gobierno y burlarse de los 11 millones y medio de electores presidente no sea tan irresponsable yo no tengo nada que ver con su imaginario golpe de estado yo presenté mi impedimento hace un año y el pacto histórico lo aprobó afirmó la representante a través de una publicación en x la representante afirmó que su seguridad se veía comprometida con las aseveraciones del mandatario además lo responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera ocurrir en ese sentido miranda fue jefe de campaña a la presidencia de petro en bogotá pero desde ese momento hasta ahora se ha distanciado del gobierno llegando a ser una de sus opositoras en la cámara de acuerdo con ella por esta participación aparece nombrada en unos audios de presuntos narcotraficantes que financiaron su campaña creo que es suficiente argumento el que motiva mi impedimento no sea tan irresponsable apunto el presidente volvió a referirse a ese tema con ocasión de las marchas de la oposición del pasado sábado petro señaló que se trató de un pequeño número de personas que buscaba un golpe parlamentario y las notificaciones la hacen con el impedimento de la congresista cáter y miranda vienen días intensos y es el pueblo el que decidirá estoy listo a lo que mande el pueblo en colombia detendremos el golpe de estado que escribió en su cuenta de hechos no